Con el auspicio de Brillo Plus Max 3 en 1, el esmalte que vale por 3, porque es antióxido, convertidor y esmalte. Así que ya lo sabes, compra Brillo Plus Max, el esmalte que cuesta por 1 y vale por 3. Tu detergente Bolívar crece y trae su nueva presentación de 1 kilogramo en todas sus variedades para cuidar más las prendas de los que más amas. Bolívar, cuidando más allá de la ropa. El florecer de los tajibos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma a su fragancia los 365 días del año con Ambrosía Perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. El plan perfecto para esta Navidad está en Tigo, porque podrás elegir un celular desde 5 bolivianos con un plan Tigo Duo ilimitado, con megas ilimitados para tu celular e internet ilimitado para tu casa. Grupo El Deber, informa. Francia amplió el miércoles la campaña de vacunación contra el coronavirus a todos los niños de 5 a 11 años. Días atrás se había vacunado a algunos menores considerados de alto riesgo o que viven con personas inmunodeprimidas. Según la estrategia del gobierno, el interés de inmunizar a la población de esa edad es principalmente colectivo, ya que busca evitar que los niños, que a menudo solo presentan síntomas leves de la enfermedad, no se conviertan en grandes vectores de la pandemia. La ola de contagios provocados por Omicron avanza con rapidez en Francia a pocos días de Navidad, y cerca de un 20% de los casos positivos en el país corresponden a esta variante muy contagiosa contra 10% el pasado fin de semana. El ministro de Salud admitió que el país podría superar los 100.000 nuevos contagios diarios para finales de diciembre. Mientras tanto, Israel anunció el martes que tanto el personal sanitario como los mayores de 60 años podrán acceder a una cuarta dosis, como recomendó el panel de expertos que asesora al gobierno. Las personas deberán esperar al menos cuatro meses tras la tercera inyección. La rápida propagación del virus obliga a los gobiernos a tomar medidas, algunas más drásticas que otras. Las autoridades chinas impusieron un confinamiento en la ciudad de Xi'an, y comenzaron a realizar pruebas a sus 13 millones de habitantes. La localidad reportó el miércoles 52 contagios, elevando el total de casos a 143 desde el 9 de diciembre. Con el auspicio de Brillo Plus Max 3 en 1, el esmalte que vale por 3, porque es antióxido, convertidor y esmalte. Así que ya lo sabes, compra Brillo Plus Max, el esmalte que cuesta por 1 y vale por 3. Tu detergente Bolívar crece y trae su nueva presentación de un kilogramo en todas sus variedades para cuidar más las prendas de los que más amas. Bolívar, cuidando más allá de la ropa. El florecer de los tajivos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma a su fragancia los 365 días del año, con ambrosía perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. El plan perfecto para esta Navidad está en Tigo, porque podrás elegir un celular desde 5 bolivianos con un plan Tigo Duo ilimitado, con megas ilimitados para tu celular e internet ilimitado para tu casa. Grupo El Deber informa.